Jiree! Jiree! ¿Cómo estás, Isabel? Vamos a vivir a todos juntos! Eres una chica mala Eres una mala perigosa Hoy que eres una copia y no te quieres Súmate, hoy me toca la cosa Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropiando al bebé Pero es una mala peligrosa Ella me lo quiso, ella me utilizo Después encima enterida Su labio prendendo en mi boca Está loca, me desrezo Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropiando al bebé Pero es una mala peligrosa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eres una chica mala Eres una mala peligrosa